Fernando Tuesta, Sol de Villa, ex jefe de la OMP. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal, Beto? Buenos días. A estas alturas, cuando faltan tan pocos días para la votación, ¿la gente ya sabrá de qué se trata? Lo que creo que puede saber cada vez más es cómo votar. Incluso asociar el sí para que se vaya la alcaldesa y el no para que se quede. Pero que sepa, en realidad, por ejemplo, las implicancias que tiene su voto es muy difícil. Porque, por ejemplo, cuando tú vas a votar por presidente de la República, tú tienes un menú de candidatos y sabes que uno de ellos va a salir, por ejemplo. O sabes que el Congreso tiene una determinada composición. O cuando tú votas por un alcalde, sabes que de algunos va a salir el nuevo alcalde. Pero acá no. Acá la gente no sabe que entre su voto y la suma de todos van a salir distintos escenarios. No solamente el tema es de la señora Susana Villarán. Es más, todos insisten que esto es una revocatoria de la señora Susana Villarán. Y no es así. Tanto no es así que las implicancias son, lo hemos discutido acá, conversado acá también, diversas. Además, ¿eso importa? Importa en la medida en que tú tengas información y conocimiento. En consecuencia, tu voto es un voto de una manera más elaborado, más informado. ¿Vamos a llegar así el domingo? No creo. No creo. Y no solamente por un tema de inteligencia, no es solamente por un tema de información que los medios de comunicación han tratado de desarrollar en sus diversos espacios, sino porque es complejo también el proceso. Porque las reglas en sí mismas chocan entre sí para llevar a relacionar una iniciativa y un derecho con las consecuencias que eso tiene para la vida, finalmente, de los limenos. Los representantes del SII critican que Susana Villarán no haya estado presente el día del debate, aunque sea para hacer una exposición de motivos. ¿Qué piensas tú? ¿Esto le ha restado fuerza? ¿Hubiera sido importante que lo hiciera? Mira, acá todo depende de las estrategias de campaña. Tú sabes que muchas veces algunos candidatos, por ejemplo, en elecciones, quieren un debate y otros no. Probablemente sí quieren debatir, pero ¿es estratégicamente conveniente? Seguramente los del no han considerado que colocarla a ella sería blanco de una serie de ataques y sería vulnerable. ¿No? Pero todo tiene que ver con estrategia. Ahora, el deber ser es otra cosa. Yo, como limeño, hubiera querido escucharla. Pero acá en política, como en toda campaña, lo que manda son las estrategias. Si le dicen, tú vas a ir a todos los programas de televisión, no vas a ir a ninguno. Tú sabes, esto en general es así. Pero además, la revocatoria o el proceso de consulta popular revocatoria tiene, pues, una dinámica distinta. No es que compiten varios por el poder. Si no, tú tienes una figura en donde se concentra todo, que es la alcaldesa, y un sinnúmero de representantes. Tú has visto que van cambiando de semana en semana. ¿Y con quién discutes, además? ¿Con quién discutes? Entonces, esto también tiene que ser valorado en una estrategia. ¿Cuál es la estrategia de los del no? Entiendo yo que es esa. Por eso es que no han querido que ella aparezca debatiendo. Porque, si bien es cierto, se habla de una exposición de ideas, motivos, etcétera. Al final, pues, es un debate, ¿no? Que sea un debate entre uno y varios, entre dos, entre dos nada más. En fin, esos son formatos. Pero, finalmente, es un debate. Porque si se trata de exposición de ideas, lo que tuvimos en la elección presidencial también era, pues, una exposición de ideas. No era un debate. Al final de cuentas, sí lo es. Depende mucho cómo te sales un poco del formato, que a veces es rígido, ¿no? ¿Sirvió para algo el debate del domingo último? Mira, ¿qué es lo que resaltó el debate? Que la señora Patricia Suárez se retiró. Y ahí viene toda la discusión. Se retiró porque tenía razón o no tenía razón. ¿Eso importa en términos? Creo que no. Creo que para decidir el voto, para nada. Es más, acuérdate que solo el Canal 7 pasó y el Canal N el debate. Los demás tuvieron sus propios debates. Para empezar, habría que ver los ratings de esas horas. Bueno, cualquier otro debate fue mejor que el debate oficial, ¿no? Claro, claro, ¿no? Uno porque muchos querían que ahí esté la alcaldesa, otros querían que ahí esté Marco Tulio Gutiérrez, y así sucesivamente, ¿no? Cada uno quería su debate. Y creo que, de alguna manera, eso frustró a casi todos. Ahora, si se ha fallado a la hora de informar al público sobre el proceso, se ha fallado más todavía en lo que se refiere a cómo será la metodología luego de la votación. Si Susana es revocada, nadie sabe exactamente qué va a pasar, quién va a entrar, por cuánto tiempo, cuándo es la elección, cuándo se convoca, cuándo se escribe la candidatura, cuándo entraría el siguiente alcalde. Es realmente muy confuso. No, es que yo creo que no se ha fallado los medios de comunicación, no se ha fallado, sino que esto es complicado. Beto, todos los días encuentro afirmaciones llenas de errores, no digo de los medios, incluso de los propios involucrados. Uno puede pensar, o no conoce o manipula, pero de lo que dice la mayoría, están absolutamente, desconocen lo que sigue. Para empezar, tú has hecho una pregunta que me parece válida para que el público televidente entienda. Supongamos que se revoque a la alcaldesa de Lima. Muchos creen que inmediatamente, pues, tenemos un alcalde elegido, o viene alguien que ha sido ofrecido como tal. Primero tiene que terminar el proceso. ¿Cuándo termina el proceso? Cuando se proclaman los resultados. ¿Cuándo se va a proclamar los resultados? No se sabe. Solamente doy un dato. El 30 de septiembre del año pasado, fue la última consulta popular de revocatoria que se hizo en distritos y que en Lima nadie nos enteramos. ¿En cuál? En N distritos. En N distritos. Hasta el punto que se revocaron 86, 85 autoridades. ¿Ya? Distritos de todo tipo, acá mismo en Lima, en Pucuzana, en San Bartolo, en Punta Negra, por señalar los más cercanos. Entre el día domingo, 30 de septiembre, y la entrega de resultados que además, al lado de eso, la entrega de credenciales a los nuevos, pasaron 46 días. 46 días. Como se trata de Lima, como se trata de que es más importante, para empezar es mucho más el número de electores, ya sabemos, pero digamos que se acelere esto. Yo no creo que la nueva autoridad asuma en marzo para empezar. Eso va a ser en abril. En abril. Porque 17, 13 días, en medio, Semana Santa, esto va a ser en abril. ¿Cuándo en abril? La verdad que yo no lo sé, creo que nadie lo sabe. ¿Depende de qué? De muchas cosas. Por ejemplo, que se actúen bien en las mesas de votación, los miembros de mesa. Si hacen un mal trabajo, muchas de esas actas van a tener que ser vistas por los jurados electorales especiales. Si hay mucha impugnación, esto crece. La acumulación de este tipo de situaciones, obviamente, hace que los jurados electorales especiales inviertan más tiempo. A su vez, si es que se apela, mucho de esto tiene que ver con el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, bueno, tenemos, digamos, revocado en ese escenario, revocada la alcaldesa, ¿quién viene? Porque allí siempre viene una persona de fuerza social, que puede ser provisional o puede ser definitivo. Cuando digo provisional, ¿qué quiere decir? Me dicen, el número dos entraría, que es el Teniente Alcalde. No, porque si lo revocan, tampoco es. El número tres, Marisa Glave. Sí, pero si la revocan, tampoco es. Y así vamos bajando hasta que alguien de fuerza social, en que él no le gana así, ese es el Alcalde. Ese Alcalde. Ese es lo que en un artículo escribí con el título, el Alcalde que nadie eligió. Ese sería el Alcalde. Ahora, podría ser el Alcalde definitivo, bajo la siguiente condición. Que de los 40, porque nuevamente repito, es una consulta para 40, y las implicancias son distintas. Si de los 40 salen revocados 14 o más, que significa más de un tercio que señala la ley, entonces esta persona que asume la Alcaldía en abril, completa el mandato hasta el 31 de diciembre del 2014. Esa persona será el Alcalde o Alcaldesa de Lima. ¿Esto lo saben los electores de Lima? Claro, porque desde el mandato de 4 años, que es lo que está en cuestión, lo que está cuestionado, desde el 1 de enero del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2014, los 4 años. Entonces la persona que asuma, completa el mandato. Ese es el Alcalde. Tendríamos un Alcalde, y mira tú, hasta podremos tener esta situación. Vamos a suponer que son 13 los que se revocan, y entonces no hay nuevas elecciones municipales. Se revocan a la señora Susana Villarán, al señor Eduardo Segarra, Glave, hasta el sexto. Vamos a poner el sexto. Y el séptimo, él no le gana el sí. ¿Tú sabes quién es el séptimo? El señor Valera, que supuestamente está vacado, pero está todavía en proceso de vacancia. Ojo, todavía no está vacado. ¿Por qué? Porque la vacancia procede de la siguiente manera. Vaca el Consejo, lo ha vacado. Ha pedido reconsideración al mismo Consejo. Ratifica su decisión en el Consejo. Apela al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, sólo esta persona va a ser vacada si es que él ratifica la vacancia. Ese proceso no ha terminado. Vamos a suponer que entonces revocan a los seis que tendría que darle las credenciales al señor Valera, que era el alcalde de Lima. Ahora, podría pasar 15 días o un mes donde se ratifica la vacancia, y entonces se le retira al señor Valera porque se lo vaca, y tiene que entregarle la credencial. Al siguiente. Al que se ha salvado nuevamente en fuerza social. ¿Esto se sabe? ¿Esto lo saben los televidentes? La verdad es que no quiero saberlo. No quiero saberlo. Bueno, ¿qué está diciendo? Es un escenario de pesadilla. Es uno de varios escenarios. Al decir estas cosas, se acusa de asustar. Si la realidad asusta, ese es otro problema. Yo no he inventado la realidad. Esas son las normas. Podría ser, como te digo, cualquier. Y comienzan a buscar los televidentes los nombres de los regidores de fuerza social. Ahora dice, entonces vamos a revocar a los 22 de fuerza social. Recién viene la figura del accesitario. Se llama accesitario aquel miembro de la lista que no ha ingresado al municipio. Son los que se quedaron afuera. Recién viene el señor Fidel Ríos Alarcón, que los medios de comunicación han hecho famosos. Y también mi amigo Pablo Seca al colocar su foto. Solo ingresaría él en una situación en donde revocan a los 22 de fuerza social que están en este momento en el municipio. Pero solo lo sería de manera provisional. De abril, digamos que se revocan a todos. Le entregan las credenciales y este señor estaría. De abril hasta diciembre. ¿Por qué hasta diciembre? Porque las nuevas elecciones municipales se deben realizar aproximadamente en noviembre. ¿Por qué digo aproximadamente? Es un tipo de elección que se llama de no tiene fecha fija. Lo convoca el Ejecutivo. ¿Cuándo? He leído por ahí que tiene que ser en tres meses. No es así. Porque se aplica la ley de elecciones municipales. Que dice que entre la convocatoria y la realización son 240 días. Eso quiere decir ocho meses. ¿Por qué son ocho meses? Porque se requieren varias cosas. Tienes que armar todo el aparato electoral. Contratar gente, licitaciones, etc. Pero no se armen de eso. El padrón se cierra 180 días. Además, se tienen que inscribir partidos. Inscribir candidaturas. Democracia interna. Inscripción de alianzas. Estoy cansado ya. ¿Ya te cansaste? Yo me he cansado también de explicar esto en el bícice. O sea que ni siquiera lo de Fidel Ríos es un hecho. Porque ya lo dicen como que, bueno, él sería el nuevo alcalde. De todas maneras. No, él, digamos, es una persona que se ha hecho conocido justamente por la confusión que caen los medios que a su vez. Es un problema de inteligencia, Beto. Es un problema de que esto es complicado. Y que además, es algo que acá también le hemos dicho, un proceso hubiera sido sumamente sencillo si hubieran solicitado sólo la revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Y entonces, esto es producto de la solicitud. Ellos han solicitado los 40. También he repetido esto, ¿por qué no les preguntan a ellos por qué solicitaron los 40? ¿Por qué solicitaron los 40? Gracias a que han solicitado los 40, tenemos esa cédula. Tenemos el escrutinio que va a ser complicado. Tenemos la mayor confusión.